Ana Camila tenía casi cuatro años sin ver a su padre, aunque ambos están en Colombia, están muy distantes el uno del otro. Bueno, señores, espera. Ella no podía creer que quienes estaban entrando eran sus abuelos, a quienes no veía desde hace dos años. Y cuando dos hermanos tienen cuatro años sin verse, así es el abrazo. ¡Ay, mi hermano! ¡Ay, mi hermano! ¡Chacho! ¡A la última debo gritar sorpresa! ¡Ay, qué bueno! ¡T cabeça! Papá vive en Estados Unidos y ella con su mami en Italia, pero el abrazo fue en Venezuela. ¡Papi! Después de un año. La maleta, el lugar predilecto para esconderte de tus hijos. Y en su cumpleaños, Camila recibió este gran regalo. ¡Quiero abra! ¡Quiero abra! ¡Súper! Llegó cantando, pero pudo más ese abrazo. Después de dos años viviendo en Buenos Aires, regresó a casa de sus padres. Y ella prefirió aguantar frío, se escondió en la nevera. Después de año y medio en Brasil, esta fue la reacción de mamá. ¡Hija de mi vida! ¡Hija de mi vida! ¡Mi amor! ¡Yo sabía, señor! Yo decía algo como que me decía, hija de mi vida, te amo, mi hija de mi vida, qué hermosa. ¡Ay, mi amor! ¡Mi vida! ¡Qué alegría! ¡Qué mojura! Pero es que yo decía que tiene que entrar por esa puerta, mi hija, tiene que entrar pronto por esa puerta. ¡Ah, qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Ay, Dios mío! ¡No fue de eso! ¡Qué alegría! ¡Madre está andando hoy, Padre Escanto! ellos esperaban la foto no a papá foto pues ya desde Aruba voló a New Jersey para darle este regalo de cumpleaños otro abrazo entre hermanos después de dos años y así le llegó a su mamá después de un año en Ecuador son historias de emigrantes y y Gracias.